Ya fui yo, ya se me hacía mucho Ya hubo Ya tuve, ¿cuyo? 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 Ya hubo Con eso Du cual, ya hubo Ya hay dos manos Eh, dos manos Y dos manos, teso Se ve la botación Y en la vez, dos manos Y en la vez ¿Cuyo? 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 ¿Ero salobo a pa Ongiay pa? ¿Verdad? 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 Eh, de verdad. ¿Verdad? Yo quiero decir que no se llame el café, me llame el café. El café es el café, me llame el café. Yo quiero decir que el café está aquí. Conocí, esto es el café. Me llame el café y me llame el café. y de ley y a fe y a y o y d y 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